¡Suscríbete al canal! ¡Supuestas nuevas! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay dinero, no estudié, no tuve dinero para estudiar, es difícil la vida, es dura la vida, yo amanecí, yo nací así en la pobreza. Toda esa estructura yo la viví ahí con mis padres. Sí. Cosa de todos los días, no hay dinero, no hay dinero todos los días. Entonces me tocó crecer como la pobrecita del barrio, como la pobrecita de la iglesia, como pobres no tienen dinero, yo usaba ropa regalada. Sí, con todo eso, aún con todo eso, mi mamita hizo un súper grande esfuerzo y hizo, los dos hicieron un gran esfuerzo y me apoyaron a terminar la preparatoria. Terminé la preparatoria, bendito Dios. Pero de ahí para la universidad, yo tenía el sueño más grande de irme a la Universidad de Montemorelos. Pero, pues, estoy desnutrida porque yo no comía bien. Estoy pensando, pues, de cómo pensaba en ese tiempo. Sí, sí, claro. Estoy desnutrida, no como bien, no soy inteligente, no tengo dinero y, uf, es un dineral, ir para allá es un dineral y, pues, no lo tenemos. Y ya dado eso, pues, me voy a la capital, me voy un año a la capital a trabajar. De ahí, este, ¿cómo quisiera sintetizar ir al grano? Sí. Estando allí me dijeron, oye, Magali, pero una vez en mi casa, este, mi casa es un lugar donde se ve al horizonte, se ven así los cerros, las montañas, pero muy a lo largo. ¡Ay, qué bonito! Sí, muy hermoso, ahora digo, muy hermoso. Yo decía, ¿qué habrá detrás de esas montañas? ¿Qué habrá detrás de eso? ¿Qué mundo habrá? Me decía, ¿no? Claro. Y que me dicen, Magali, este, hay una oportunidad de que te vayas con la hija de la vecina a trabajar a Cancún. No, no la escuché dos veces. Vámonos. Y después de un año de estar en la capital, estudié computación. Perfecto. Estudié computación, la pasé con 10, pero dentro de mí decía, no, ¿saben qué, profesor? Yo no me siento capaz de usar la computadora. Lo que aprendí no me siento capaz de usarla. Y me dijo, bueno, tendrás, tendrás la confianza de encender y apagarla. Ah, eso sí, le dije. ¿Cómo noto desde ahí? Yo ya traía el patrón de, por más que haga, no es suficiente. Salí con 10 en ese año de estudiar, de estudiar este computación. Le eché todas las ganas, todo el empeño, pero no fue suficiente. No me sentía capaz de realizar cosas con la computadora. Desde ahí, de niña. Me casó, me casé. Y ahí empezó. Ahí empezó toda la historia dramática. Y esa, ese, ahí es el lugar donde yo quiero llegar. Baja autoestima afloró. El mal carácter afloró. El enojo hacia la vida afloró. Y a los dos meses, con todo y dispositivo, me quedé embarazada. Y, y pues fue un shock para mí. El embarazo, me acuerdo que la pasaba llorando, porque obvio, ahora sé que lo que yo quería era tendición. La, la atención que no tuve de niñita, de pequeñita, la estaba esperando del esposo. Es lo que ahí dice muchas veces. Espera esa atención del esposo, de la pareja. Si no es tu papá, no es tu mamá. La pareja no es tu mamá ni tu papá. Pero uno inconscientemente espera esa atención y ese amor. Y ni siquiera sabes que estás buscando amor desesperado. Eso, y eso ya, ya, ya te lo digo porque, pues, tantos talleres, este, terapias, grupos de autoayuda. Sí. Ya me di cuenta de eso. Pero era una niñita, una niñita buscando amor, buscando seguridad, buscando que me quieran, buscando que me amen, que me elogien, que, que, que me hagan sentir importante. Todo eso yo lo buscaba ardientemente sin, sin darme cuenta. Obvio, trae, atraes a la tu misma vibración. Obvio, la persona con quien me casé, no quiero botanearlo, pues, pero con la misma circunstancia y ni quien ayude a quien. Sí, sí, sí. Me casé con la iglesia. Como si he enseñado, ¿verdad? Normalmente. Me han enseñado, exacto. Aparte la vergüenza, soy divorciada, qué vergüenza. Fracasé en mi matrimonio, este, y mi hija, pobrecita, ¿qué va a ser de ella? No todas esas creencias negativas que nos, nos lembran. Entonces, empezó la revolución, este, en corto, mi ser interior se revolvió, pasó por mi mente el suicidio. Yo dije, disparo, le disparo a mi hija con una pistola, me disparo yo y se acaba mi problema. Así lo pensé. Fue un gran pecado, obvio. Y después lo tuve que trabajar emocionalmente, pero lo pensé. O sea, al expresar eso, quiero decir, para que veas el grado tan mal. Claro, claro. Sí, 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 sí comprendo yo. Y es un sentimiento tan horrible, desesperación, mucho miedo, muchísimo miedo, muchísimo desamor, mucho desamor. Nadie me quiere, él no me quiso, nadie me quiere y nadie me va a querer en la vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Porque el mundo construido se destruye. Se acaba ese mundo que yo construí en mi mente. Esas expectativas, pum, se derrumbó. Me quedé al aire libre, en caída libre. Así, ¿ahora qué hago? El miedo. Y aparte, eres la culpable, eres la culpable. Tú tuviste la culpa porque tú tenías mal jamón, porque tú eras la que por toda la silla de jamón. Entonces, la bruja, la mala de la historia. Entonces, sentimiento de culpa, sentimiento de incertidumbre. Y todo se junta, todo, todo se junta. Sí. Llegué, mi, 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 la mitad de la virulosa se estaba paralizando. Fuimos con el doctor, me dijo, señora, usted confía en Dios, me dijo, deje sus problemas en las manos de Dios. Y ahí para eso estaba pues la suena, que hoy en día parece mi mamá. Sí. Y me dijo, Magali, yo no le conté nada al doctor. Me dijo, ella, él nada más dijo, ¿sabes qué? Vete a neuróticos anónimos. Y ahí fue para, ¿cómo? Me declaré como neurótica. Y tuve que declarar como neurótica. Ahí, Magali, si me permites, ajá, si me permites hacer una pausita, antes que continuemos con esa historia que te comprendo perfectamente y ojalá que la gente que está conecta. ¿Sí me escuchas, Magali? Claro, perfecto. ¿Te escuchas tú a mí? Sí, te escucho. Ok. Sí, también. También. Ah, bueno, antes de que continuemos, Magali, me gustaría expresar lo siguiente. Para las personas que se van conectando a través de Exquisita Radio, en autoestima efectiva, palabras que sanan. El día de hoy estamos platicando con mi amiga Magali Roblero. Ella está en Cancún, México, y nos está contando parte de su historia de vida, de cómo fue hace muchos años, de cómo ella vivió, ya decía, en un mundo donde creía que todo estaba en su contra o se iba presentando de esa manera. Bueno, ¿por qué yo invito a Magali? Porque Magali es el ejemplo claro de cómo las cosas se pueden disolver, cómo podemos transformarnos en el día a día. Magali, ¿estás por ahí o se congeló tu imagen? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, nada más que veo la imagen congelada. Sí, no me ves porque estoy mandándole link a mi gente. Ah, perfecto. Ok. Bueno, excelente. Entonces, ajá, comentábamos aquí con las personas que están conectadas que Magali tiene una gran historia de éxito. Ella, todo lo que nos acaba de compartir, fíjense qué interesante. Dice Magali que ella viene, o bueno, lo metaforizaste de esta manera, de un lugar fangoso. Creo que todo mundo, o la mayoría, hemos tenido situaciones muy complicadas en nuestra vida, donde creemos que quizá no haya una salida o tomamos unas decisiones, pues, no muy correctas, pero que también nos sirven para aprender y para seguir transformándonos. Eso me llamó mucho la atención. Y otra cosa importante, Magali, que también estoy de acuerdo contigo y lo hemos platicado, el papel tan valioso que tienen los papás, los padres de familia. Muchísimo. ¿Cómo nos dirigimos a nuestros niños? ¿Qué les decimos? ¿De qué manera los amamos? ¿Para qué? Para darles la fortaleza mental y, obviamente, las herramientas emocionales para que ellos puedan continuar, o todos podamos continuar de esa manera. Y una cosa, Magali, que recordé que tú y yo mencionábamos en alguna ocasión, que decíamos, nuestros papás nos dieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Creo que esa cuestión también es muy importante de agradecerles, que tú y yo ya lo hemos hecho y mucha gente que conocemos. Él ya no juzgar, ¿verdad? Y no decir, ay, es que en ese momento, pues, no se pudo, o porque a mí no, porque a mi hermano sí. Creo que hemos también ya pasado, nosotras, esa piedrita más, ¿no?, del camino. Y otra cosa que decías, la parte del amor propio, cuando lo confundimos con eso, de, ay, es que no me ama mi pareja, entonces quizá yo esté mal. Entonces, no, 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 vamos regresándonos hacia atrás. Tal como lo acabas de mencionar tú, Magali, esa parte de primero identificar qué pasa en cada uno de nosotros, ya sea hombre, ya sea mujer. ¿Qué pasa cuando estamos dependiendo de una pareja? O sea, ¿qué sucede en nuestra cabecita, en nuestro corazón? Va por ahí la plática de hoy. Y, por último, la cuestión que mencionas, el miedo y la culpa, o sea, creo que es lo peor que nos puede pasar para no seguir avanzando. El no soltar, o sea, el hecho de que, bueno, ya sucedió tal cosa, ¿cómo yo puedo mejorarme y cómo puedo aportar socialmente, y también en mi casa, por supuesto, para seguir, pues, siendo un factor de cambio positivo que va por ahí la entrevista de hoy. Yo te preguntaría, Magali, ya nos decías más o menos un resumen de esas cosas que a ti te forjaron como la mujer que eres hoy. ¿Qué te parece si ahora nos vamos al presente? En estos años que llevas ya, tienes una nueva pareja, tienes una niña también muy bonita, tienes tus dos niñas, y eres una mujer muy exitosa. ¿En qué momento decide Magali darse esa oportunidad? De decir, ¿sabes qué? Se acabó, yo ya no quiero más de eso, de lo mismo que no me dejaba avanzar, que me sentía pesada, con tanta carga por ahí emocional, mental. ¿Cuándo decide Magali romper con ese ciclo, hacer la diferencia en su familia, y hoy ser una persona exitosa dentro de las empresas que tú manejas, de las marcas que manejas? Cuéntanos un poquito para que la gente sepa que todo es posible, que no se quede con la idea ahorita, si está viviendo una situación complicada, de, ay, ¿yo cuándo, no? ¿Yo cuándo? O sea, Magali, ¿se ves fuerte ahorita? Pues sí, pero Magali en su momento nos está compartiendo que no siempre fue fuerte, y no siempre fue una mujer decidida. ¿En qué momento, Magali, tú decides romper con ese ciclo de cosas que no te estaban beneficiando? Adelante, Magali. Gracias, Julia, le diste un aclavo. La forma como nos dirigimos a nuestros hijos, darle esa seguridad, el respaldo, la contención, porque si a mí me hubiesen hecho una mujer segura, una mujer con una autoestima sana, definitivamente no hubiese caído donde caí. Les voy a decir así en corto, no quiero exponer así mi vida, de hecho yo quiero escribir un libro, y tarde o temprano lo voy a decir. Yo te lo corrijo, yo te lo corrijo, Magali. ¡Ah, ya sé! Entonces era tanto así, que una vez una persona me dijo, usted lo que tiene que aprender es a tomar una decisión, dice, una decisión, tiene que aprender a tomar decisiones, me dijo, porque me veía, me veía fatal, pues me veía fatal. Y ¿sabes qué me propuso? Me propuso que tuviera sexo siete veces con él, que así mi fortaleza mental se iba a hacer fuerte. Ya no te cuento la historia, ¿no? Pero entonces dije, a ver, a ver este canijo, y así en corto, ¿no? Hasta dónde la mente puede ser manipulable, hasta dónde tus hijos pueden ser manipulables, descontrolables, este, embaucados, por falta de amor, por falta de cariño, por falta de seguridad y confianza. Entonces, esas palabras, en vez de que nosotros le digamos, no seas tonto, pásame eso, en vez de eso, pues en la noche, hijo, eres una mujer campeona. Yo solo empecé a hacer con mi hija, con mi bebé, así. Es decir, ya están dormidos, hija, tú eres una mujer alegre, entusiasta, comprometida, valiente, porque es en el subconsciente, ¿no? Es lo que a nosotros nos dicen, si nos hubieran hecho con nosotros, se hubiera otro lado. Entonces, eso es lo importante. Si a ti no te dieron contención, respaldo, este, reconocimiento, eso que te pudo haber fortalecido, ahora nuestra responsabilidad es nuestra, es tuya y mía. El papá, mamá, gracias por lo que me diste. Agradezco mucho, honro tu vida. Ahora me toca a mí tomar el timón de mi barco. Estoy mucho de metáfora. El timón de mi barco ahora yo lo tengo y yo decido a dónde voy de aquí en adelante. No es fácil aceptar y dejar ir el pasado. ¿Por qué? Porque están en nuestros genes, están en nuestras moléculas, las lealtades hacia la familia de carencia, no hay dinero, las lealtades a estoy aquí, estoy la víctima, las circunstancias son las que me están pasando. No es de que yo genero las circunstancias, yo provoco, yo genero, yo causo por mis pensamientos, por mis actos. No, es nada lo que venga en la vida. Entonces, nosotros traemos lealtades que están incrustados aquí en nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hacerlo consciente. Hacerlo consciente y aceptar. Este fue mi pasado. Este error cometí, estos errores cometí. Y de aquí hacia adelante, empezar a ser consciente de qué estoy pensando, qué estoy haciendo, porque yo soy el capitán. Ahora yo soy el capitán y la que dirige el barco. Yo sé a dónde va a ir. Por supuesto. Pero sí fue recuperar el amor propio. Fue recuperar el amor propio y hacer catarsis, tras catarsis, tras catarsis. Yo me recuerdo tal vez cinco, cinco, seis retiros, donde tres días escribiendo, trabajando con mis padrinos, les llamamos nosotros. Y digo, hoy que veo para atrás, digo, Magali, cuánto has trabajado para tú estar bien. Y tú me lo dices así, no te ves exitosa. Pero a mí hoy en día, hoy en mi presente, aún no es que me ací muy fácil. Ay, si soy exitosa. Me siento feliz, me siento plena, puedo realizar. Que eso es lo importante, ¿no, Magali? A final de cuentas, mira, tú dices una palabra, la cuestión de se ve exitosa o se ve exitoso. Fíjate que hablábamos sobre eso con otra persona hace unos días y decíamos realmente qué es el éxito. Y acabas de decir tú una parte súper importante. Yo me siento feliz. Tú dices, yo me siento feliz. Entonces, para mí el éxito tiene que ver con eso, con la felicidad. O sea, con la felicidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tú acabas de decir también la parte de que alguien te decía, usted tiene que tomar decisiones. Y creo que esa es una parte también muy importante que ya hemos tocado en este programa, de cómo en ocasiones, ya decías tú al inicio del programa, tomamos decisiones quizá equivocadas. O decimos, ay, es que qué mal, ¿no? Ya me siento culpable por eso. Es normal. Pero a veces también. Que ahora sé que es normal. Es normal. Claro. Y que tú decías también una parte importante para los que creemos en la cuestión de la energía. La cuestión de decir, quizá mi alma eligió venir a vivir eso para transformarme en tal cosa. Y hoy, ahora sí, háblanos, Magali, nos quedan unos cuatro minutitos para irnos al primer corte que vamos a tener por acá con los patrocinadores. Pero, ¿qué te parece si nos dices a esa cuestión de cómo hoy Magali se ha formado, como esa mujer que ya decía yo, con gran fortaleza, y que es ejemplo para todas las chicas que están trabajando contigo? A ver, cuéntanos un poquito de tu ahora trayectoria profesional, Magali. ¿Cómo fue esto? Ya decíamos, te decidiste a cambiar, a romper con este ciclo que ya venía como por muchos años. Y ahora, ¿qué sí tiene Magali que la hace ser una mujer feliz, una esposa contenta y con su pareja, y, por supuesto, una gran mamá? Yo te aplaudo eso que hagas con tus niños. También acá procuro yo hacerlo a mi manera. Pero, bueno, buscar la forma de que sean unos niños, pues, felices en su casa. Y, obviamente, eso que les traiga a futuro, como adultos, pues, una vida más plena. Entonces, cuéntanos un poquito, Magali, antes de irnos al corte, tus logros profesionales, platícanos también cómo es que te han premiado, todo eso, para que sepa la gente por qué hoy Magali nos acompaña en este programa de autoestima efectiva. Adelante, Magali. Bueno. Presúmenos, Magali. Muchas personas también están sin una pareja porque se han cerrado. Y dicen, no, ya todos los hombres son iguales y yo ya no quiero nada con nadie. Pues, yo tuve que romper ese patrón, tuve que quebrar eso. Y dije, no, no, yo no quiero estar sola en mi vida. Yo quiero una pareja que me ame, que me apoye, que yo lo admire, que él me admire, que yo le apoye y él me apoye. Ah, pues, hice mi carta. Y hoy en día disfruto de una pareja más que una bendición. Yo soy afortunada de tenerlo, de ser una pareja. Ay, qué bonito. Saludos también a tu amado esposo. Sí, sí, eso es, eso también es parte, es un logro, pues, es parte de nuestra plenitud, disfrutar, compartir nuestra, lo compartir todo hablando de pareja, ¿no? Y de ahí el éxito, por ejemplo, en mi carrera, en mis negocios, que yo me puedo poner una meta y ya lo logro con facilidad porque siempre lo he dicho, todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser duro. Y eso es, el éxito puede ser, es gratitud, agradeciendo, aceptando donde estás en tu momento. Ok, no soy buena para esto, pues lo acepto y me amo y me apruebo. Me amo y me apruebo. Me amo incondicionalmente. Soy miedosa, me amo con mis miedos. Soy media tonta, me amo con mi media ignorante. Y me amo, ese amor incondicional, me amo y me apruebo como soy y me gusto como soy. Eso, trabajarlo. Todos los días, todos los días, un día de esos se va a materializar. Sí, me amo y me apruebo. Aceptación, después de aceptación, la gratitud. Cuando tú empiezas a ser consciente que agradeces esa agua, que cuando te falta el agua, te hace un caos la casa, que cuando el auto se descompone, que cuando el internet falla, cuando la luz se va, no, y todo eso lo agradeces. Sí, claro. Te metes en una noción. Si estás acá y agradeces, te vas elevando, 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 hasta que estás en una noción aquí, súper elevada. Y cuando estás en esa elevación y haces tu pedido, tu lista de pedido, eso siempre lo voy a decir, y haces aquí tu lista de pedidos, mira, se te va a dar fácilmente, porque estás en la, estás en la, en la sintonía de me siento feliz, me siento bendecida, me siento afortunadísima. Por supuesto, Magdalena. Sí. Pues cuando sientes, te sientes afortunada, llega más fortuna, pues llega más bendición. Eso yo lo, ese día que dije, hoy me voy a poner a agradecer que no tengo un peso, y empecé a agradecer cada peso que me llegaba. Sí. Empecé a agradecer las notitas de los camiones, empecé a agradecer cuando compraba en Dunosusa lo más barato para mí aquí en Cancún. Sí. Y con trabajo gastaba los 100 pesos, agradecía esos 80, 70 pesos que gastaba, con fe, ¿verdad, Magalí? Con fe. Ajá, agradecida, sí. Sí, agradecida. Gracias por este dinero, ay, gracias porque tuve, tuve salud para ir a la tienda yo solita, tuve mis pies para ir a la tienda, gracias por la cajera que, que fue amable. Todos esos detallitos lo empecé a agradecer. Claro. Y llegame así. Yo deseaba todo. El primer regalo. Sí. El primer regalo, Magalí. Toda mi vida quería un carro, y dije, ay, yo me veía en el carro, y me manejaba así, y de repente, que me dice él, este carro, pues ya tú lo puedes usar. No fui específica, no dije que fuera mío. Ah, ok, pero mira. Así que me siento feliz. Ok. Cada vez que me siento en el coche y voy por las calles, me siento tan feliz, porque una vez caminando, se me rompió el tacón del zapato, bajo el sol, bajo lluvia, a mí me agarraba la lluvia, me agarraba el frío, en la noche, horrible. Te comprendo perfectamente. Sí, te comprendo. Es una bendición. Así es. Es una bendición grande. Claro que sí. Es una bendición afortunada. Por supuesto. Y una más grande, por ejemplo, tu mensaje. Mira, tú eres para mí un ejemplo. Eso, yo de niña lo anhelaba, era mi sueño más grande. Sí. Ese era mi sueño más grande, que alguien, y cuando me dicen, Magali, gracias, lo que dices, me impacta. Wow, eso, eso es para mí, es llegar a Disneylandia, es llegar a Canadá, es llegar así, cuando me dicen esto, porque, claro, porque mi misión es esa, mi misión es, por medio de la palabra, motivar, por medio de la palabra, de hecho, he causado sanación física, por medio de una oración, he causado, milagros, por medio de la palabra, entonces, lo mío es la palabra, lo mío es la palabra. No, sí te creo, te creo, porque tú sabes que también yo, pues estoy encaminada, en ese sentido, ¿no? De las pláticas, las conferencias, ahorita Magali, y público que nos acompaña, creo que no tarda en cortarse por acá, la transmisión, para irnos a unos anuncios muy breves, y muy bonitos, de las marcas que patrocinan este programa, pero bueno, si acaso por ahí se cortara, antes de eso, me gustaría enfatizar, pues lo que estaba comentando Magali, la parte de tener una pareja, en armonía, o sea, qué bonito cuando llega esa pareja, que te apoya, ¿no? Y que entre los dos, se está dando el crecimiento, porque está terrible, lo que ya mencionábamos, cuando tú quieres ir para arriba, y la otra persona, pues quiere ir para abajo, y ahí sí como que, pues nunca vamos a ir para ningún lado, así que eso está muy padre, y la parte que tú dices también, ah, bueno, nos comenta acá nuestro productor Germán, saludos ahí en cabina, que cuatro minutos más, para que vayamos a los anuncios, así que bueno, vamos a checar lo siguiente, aquí la parte de la gratitud Magali, que también mencionas tú, que es súper importante, siempre, siempre estar agradecidos, entonces eso es muy, muy bueno, ah, déjame checar aquí, nada más, dame un minutito Magali, y también amigos que nos están acompañando, para hacerle una pregunta a Germán, Germán, hola, sí, hola Germán, tú nos avisas entonces, cuando vayamos a corte, seguimos entonces, ¿verdad? Adelante, ok, muchísimas gracias Germán, bueno, nada más quería confirmar eso, para no seguir aquí hablando, y qué tal que no, ¿verdad? Magali, como estábamos ahorita platicando, tenemos unos tres minutos, y nos vamos a corte, pero bueno, quería también enfatizar esa parte, esa parte que dices tú, de la gratitud, y la aceptación, y una cosa muy importante, Magali, que también yo he aprendido, con el paso de los años, y amigos que nos están acompañando, la parte de vivir con fe, o sea, la fe en ocasiones, quizá, pensamos que nada más, tiene que ver, con una cuestión religiosa, pero tiene que ver también, con el creer, o sea, la fe es creer, creer en uno mismo, creer en el bien, creer en que vamos a cambiar para bien, creer en todo lo bueno, que nos pase lo bueno, y yo pienso que nuestra amiga Magali, que nos está acompañando desde Cancún, México, es un ejemplo, de personas que tienen fe, ya decía ella, yo no tenía el recurso económico, de momento, pero tenía la creencia, y agradecía lo que tenía, así que bueno, también eso es súper importante, y te lo agradecemos Magali, ahorita, ¿qué te parece Magali? si nos cuentas, ya más o menos, con todo lo que nos has platicado, sabemos cómo vive Magali Roblero, lo que es el amor propio, en el día a día, haces afirmaciones, agradeces, valoras a tu pareja, obviamente valoras a tus hijas, todo eso es una forma de vida, desde la autoestima alta, ¿qué podemos sugerirle Magali, a las personas que en este momento quizá, no se sientan merecedoras de lo bueno, ¿tú qué le dirías, de manera muy breve Magali, en un minutito por ejemplo, a estas personas, ya sean hombres o mujeres, que digan, en este momento nos están escuchando, y dicen, es que ellas se ven muy contentas, y muy exitosas, pero yo como, si estoy ahorita, terminé con mi matrimonio, ¿sabes qué? Me despidieron de mi trabajo, o no sé, X cosa, que de repente nos sucede, y sentimos, que ya no vamos a salir de ahí, ¿qué le podemos comentar, a manera de sugerencia? Porque acuérdate, que decía por ahí la doña, ¿verdad? Que no daba consejos, porque todo el mundo se puede equivocar, entonces demos una sugerencia, desde nuestra experiencia. Eso, desde mi experiencia. Exacto. Número uno, acepta, que donde estás, es bueno para ti, es el lugar correcto, es el lugar perfecto, ahí donde estás, es perfecto, lo que has logrado, es perfecto, lo que has pensado, lo que piensas, lo que dices, y cómo actúas, eso es perfecto, eres la perfección, es perfecto, y de ahí, es muy seguro, que si tú buscas, de ahí es bien importante, que tú sepas, qué quieres en el futuro, qué quieres. No, pues yo realmente me quiero ver, como una ejecutiva, yo, yo decía, yo quiero verme con un saco, con, así bien ejecutiva, ya, ya lo, lo uso, genero fácilmente sacos, sacos y ropa profesional, pero lo, lo pensé, entonces, quieres que saber qué quieres, no importa dónde estés, no importa, importa dónde vas a ir, y dónde vas a llegar en el futuro, no importa dónde estás, ni de dónde saliste, importa qué quieres, saber qué quieres, y eso necesita romper patrones, de no tengo, es que no sé, es que, este, me da flojera, investigar dentro de mí, qué quiero, no, rompe eso, y di con, con, con valentía, yo quiero, ganar 100 mil pesos en el mes, sí, y, y tal vez ahorita ganas 5 mil pesos, o 3 mil pesos, bueno, para el otro mes, 4 mil, para el siguiente 6 mil, porque si te saltas, te quieres sacar de 3 mil a 100 mil, no pasa, no sucede, te saboteas, es sabotaje, es, gano 3 mil, bueno, para el siguiente 5 mil, para 8 mil, 20 mil, y ya, ya vamos a salir del aire, entonces, eso es, y, merezco, excelente, y acepto, merezco y acepto lo bueno. Si necesitas productos para regalos o uso personal, En Vario Pinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio e indudablemente bonitos, síguenos en Facebook como En Vario Pinto, Contáctanos al 33 25 41 49 63, 33 25 41 49 63, En Vario Pinto, el lugar de la diversidad. Eres especial y tus seres queridos también, regálate y regala amor a través de Aila Muñecas Artesanales, diseños personalizados elaborados en la piedad michoacana, de México para el mundo, Haz contacto en Facebook como Aila Muñecas Artesanales o envía Whatsapp al 35 25 29 04 97, 35 25 29 04 97, Aila Muñecas Artesanales, un detalle único de amor creado para ti. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia, endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76, 33 25 92 47 76. ¿Ya comenzamos, hermano? Ok, bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias, Germán, que nos estás apoyando ahí en Exquisita Radio desde la cabina. Estamos platicando hoy, amigos que nos están acompañando en autoestima efectiva, palabras que sanan, sobre un caso de éxito, lo que para mí es un caso de éxito, una gran amiga. Ella es Magali y nos acompaña desde Cancún, México. Nos está platicando su historia de vida, parte de algo personal, pero también algo profesional. Así que, bueno, ya por ahí estuvimos checando algunos anuncios de las marcas que patrocinan este programa. Faltó mencionar a la nueva marca de nuestra amiga Raquel Ávila. Se llama Alfrini, alimentación saludable. Ya muy pronto vamos a tener por acá también su anuncio en video y en audio. Magali, ¿te encuentras por aquí? Ah, ok. Bueno, me menciona Germán que en un momentito se conecta Magali. En lo que se conecta mi amiga Magali, que estábamos en una plática muy bonita con respecto a cómo ella se ha transformado de manera positiva con el paso de los años y ha logrado resultados, créanme, geniales en el aspecto laboral, porque está colaborando con tres marcas, ya nos decía. Quisiera comentarle lo siguiente, amigos. Fíjense qué tenemos por ahí a nuestras marcas que nos patrocinan, que son cuatro, ya decíamos. Quiero mostrarles hoy algo muy bonito. Miren estos muñequitos para aquellos que me pueden ver por acá en Facebook. Aquí ven, bueno, pues son nuestros muñequitos personalizados que los hizo nuestra amiga Karina Ayala de Aila Muñecas Artesanales. Les recomendamos que visiten su página para que vean las cosas tan bonitas que realiza y que es un regalito pues algo diferente, algo especial para cualquier persona que quiera tener algo único desde Michoacán. Y también me gustaría recomendarles las cosas tan padres que nos consigue nuestra amiga Luisa, Luisa Aguilar, miren esta bolsa tan bella de Embario Pinto. Son unos ejemplos de las cuatro marcas que nos patrocinan. De momento no tengo por acá a la mano algo de Green Concept, que es una stevia natural, o de Alfrini, pero ya en la siguiente les traemos un ejemplo de sus productos. Y díganse, les tengo una súper noticia. Este libro que ven por acá de la señora Adriana Corona, publicado por Ser Editorial, se llama Tú inspiras, lecciones para ser un líder inspirador. Este libro, les tenemos una dinámica facilísima para la gente que se ubica en la zona metropolitana de Guadalajara. Si se lo quieren ganar, ¿qué tienen que hacer? Yo subí una foto el día de hoy de esta portada y les voy a pedir lo siguiente, que nos pongan por ahí cómo se aman ustedes, cuáles son las acciones, las cosas que se dicen o las cosas que hacen para amarse de forma correcta. Y también que nos pongan cómo se inspiran y cómo inspiran a otros para ser mejores. Ya poniéndonos eso, les voy a pedir lo siguiente, que le pidan ustedes a su vez a sus amigos de Facebook que le den like a su comentario. El comentario que tenga más likes o más me encanta de aquí al sábado, antes de las 12 de la noche, vamos a ver quién es el ganador. Entonces, quien lo haga se lleva este libro nuevecito, miren, está por ahí cubierto, de Ser Editorial, que es otra marca que patrocina otro de mis programas. Así que, bueno, aquí tienen este regalo, solamente aplica para la gente que está en la zona metropolitana de Guadalajara, porque lo vamos a entregar, no eco yo, en un punto medio y, por supuesto, con todas las cuestiones de seguridad que ya nos olvidamos. visitan aquí en Gobierno de Jalisco. Bueno, por acá me dice mi amigo Germán que nuestra amiga Magali no se ha conectado, quizá haya tenido por ahí algún inconveniente con su internet. Vamos a checar eso, a ver si Germán por ahí le puede mandar un mensajito y lo vemos. Pero bueno, vamos haciendo un resumen. ¿Qué les parece? De las cosas que estábamos platicando con Magali Roblero, que es una mujer que ha vivido experiencias un poquito fuertes, ¿qué es lo que sucede? A veces. Yo se los voy a comentar ahora como conferencista. Pensamos que cuando caímos, yo le llamo, a ver, permítanme tantito. Ajá. Bueno, por ahí veo a Magali. Magali simplemente es darle nuevamente clic al enlace que ya nos había enviado Germán para que te puedas conectar. Yo estoy por acá y de momento no puedo enviarlo. Pero bueno, si está por ahí Magali escuchándonos en Facebook o alguien de los que están acá conectados en Facebook, de sus amigos o también mi esposo que lo vi por ahí, a Leon Shine en Facebook, háganme favor de decirle a Magali que le dé otra vez clic al enlace que nos pasó nuestro amigo Germán, en lo que yo continúo por acá con la plática, porque si le muevo a mis conexiones tecnológicas nos vamos. Así que bueno, vamos a continuar en lo que se conecta Magali, ¿de acuerdo? Les decía, de acuerdo a mi experiencia también personal y como conferencista, en ocasiones en nuestra vida van a existir situaciones pues complicadas, experiencias donde sentimos, como ya decíamos que nos hemos equivocado, pero simplemente es la toma de decisiones que en su momento no fueron tan correctas y que con el paso del tiempo pues te vas descubriendo y vas diciendo, mira, yo puedo ser mejor de lo que fui ayer. Así que aquí en este programa, en este día de autoestima efectiva, quisimos traer el caso de una mujer que para mí es un ejemplo de fortaleza y sobre todo del poder de decisión, de decir, ¿sabes qué? Voy a romper con todo lo que ya decía Magali, las creencias limitantes, todo ese tipo de cuestiones, ¿para qué? Para que nosotros podamos reconocernos como seres poderosos desde el interior y que todo aquello que estamos manejando al interior se vea reflejado, obviamente en el exterior, hablando de una pareja, como ya decía nuestra amiga Magali hace un momento, que cuenta con el apoyo, que también lo conocemos por supuesto a su esposo, le mandamos saludos en esta ocasión, porque él también apoya totalmente al 100% las actividades profesionales de nuestra amiga Magali Roblero. Otra cosa que también mencionaba ella y también yo se los he dicho en este programa y en todos los que manejamos mi esposo y yo, la cuestión de cómo manejar las creencias limitantes. Ajá, creo que por ahí Magali, hola. Ajá, hola Magali, creo que ya se conectó mi amiga, déjenme checar por acá. Toda no se conecta, ah, ok. Bueno, Germán, Germán, me haces un favor, puedes comentarle ahí a Noé, si puede escribirle a Magali para que siga las indicaciones que hay. Muchísimas gracias. Ah, bueno, acá mientras se conecta Magali, nos quedan todavía minutos de este programa, les comentaba una parte también súper importante, la parte de las creencias limitantes. Ya Magali lo mencionó varias veces, ahorita que nos estaba platicando su historia personal, y cómo es que pasa de un polo al otro, de la parte pues no tan bonita que le tocó vivir o que decidió en algunas ocasiones vivir, y cómo se va a la parte de la transformación positiva. ¿Cómo sería esto? Identificar, ella ya bien decía, qué creencias limitantes traemos cargando nosotros desde hace muchísimos años. Digo yo, desde hace muchísimos ayeres, ¿no? ¿Cuántas cosas aprendimos de niños, de adolescentes, de jóvenes? Y hoy que somos adultos, ya un poquito más maduros y centrados, decimos, oye, como que a mí me faltó tal cosa, ¿no? Ok, si ahora hablamos de la parte también del dinero, ya decía Magali, bueno, ¿qué quieres tú? Vivir siempre quejándote, vivir siempre en la carencia, primero hay que identificar cuáles son esas creencias que nos limitan. Entonces, en este caso, vamos a motivarlos, a inspirarlos, tanto Magali como yo, a que identifiquemos esas creencias que no nos han permitido avanzar en el día a día. Una de ellas puede ser lo del dinero, otra, hablando de la parte de la autoestima, el que tú te sientas como no merecedor o merecedora. Ah, miren, ya vi por acá a nuestra amiga Magali. Magali, ¿cómo estás? Hola, hola. Ajá, por ahí tu micro, Magali, si quieres, ahí está, listo, perfecto, bienvenida. Estamos haciendo un resumen en lo que regresabas, estábamos haciendo un resumen, ajá, de lo que estábamos platicando y, bueno, ¿qué te parece Magali? Sí, para retomar la entrevista contigo, me gustaría tocar un tema también, ya hicimos un resumen de las creencias limitantes, hablamos un poquito de lo que tú comentabas también de la familia, de la pareja. Exacto, las lealtades a la familia. Ajá, las lealtades, que bueno, hay lealtades muy bonitas y otras lealtades que ya, por favor, ya váyanse, ¿no? Entonces, acá hay una parte también Magali, que a mí me encanta y que tú y yo en algún momento platicamos, la cuestión del perdón, la cuestión, mira, por allá está tu hermosa hija. Hola mamita. Ella le encanta aparecer en cámara, ella le encanta. Le encanta, ah, bueno, pues también, saludos. Hija, hijita de ella. Muy guapa ella. Ok, excelente. Pues bueno, aquí, ¿qué les parece? Bueno, no les parece, vamos a verlo, ojalá que la gente que nos esté escuchando hoy haga clic también con este tema Magali. ¿Qué piensas tú sobre la parte del perdón? Primero, perdónase a nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿sabes qué? Ah, fulanito me hizo esto, o fulanita me hizo esto, no lo voy a perdonar. Y resulta que nos sentimos bien valientes y bien orgullosos porque andamos por la vida sin perdonar a la gente. Cuando el perdón, creo yo, y lo he vivido también, es perdonarme yo. Perdonarme yo por las cosas que tú ya bien decías Magali, agarramos como que la piedra enorme de la culpa y la piedra enorme del miedo, y qué voy a hacer con esto, y yo por qué, etcétera. Y resulta que eres tú la primera, o soy yo la primera, o él es el primero que nos está perdonando. ¿Qué podemos compartir desde la experiencia de Magali Roblero a esa cuestión pues del perdón? ¿Cómo lo has manejado tú, Magali, en tu vida? Esa parte de decir, ¿sabes qué? Basta de sentirme culpable. Yo merezco una vida buena, yo merezco una vida en equilibrio. Adelante Magali. Gracias, un saludo a mi cocha, que me está yendo, que me dice Magali, te están boceando. Yo dije, ay, mira, la parte del perdón, este, la religión lo hablo tan fácil de, ay, tienes que perdonar a tu enemigo, pero yo siempre le debatía eso a mis coches, ¿cómo, cómo paso de racionalizarlo? Una cosa es tenerlo en el pensamiento, y otra cosa es sentirlo. Entonces, este, yo pensé que, que había perdonado, ¿no? Yo tuve un abuso, dos abusos sexuales tuve, pero uno de ellos fue de un tío, y eso sí pegó duro. Y estaba en la sesión con mi coche, yo recomiendo mucho la terapia, eso, la terapia, chicos, no, no se limiten, ya hoy, hoy por hoy digo, no se limiten a pagar un taller, a pagar una, una terapia psicológica, una terapia con, así, no, no, no limitemos. Yo hasta hace poco le dije a mi coche, mira, ya de plano, ya no quiero saber nada de coche, porque no me funciona, ¿no? Ya llega un momento en que te cansa, ya no quiero nada. Sí, sí, claro. Pero el universo tiene que saber que quiero pagar el precio, porque quiero transformarme, quiero una transformación. ¿Por qué, Juli? Porque la gente nos está viendo, nosotros somos ejemplo, nuestra, nuestra, nuestro equipo nos está viendo, entonces, somos, al hacer un cambio en tu vida, la gente te ve y vas a arrastrar, vas a arrastrar quien quiera y quien pueda, ¿no? Y quien no, pues está bien. Entonces, las terapias. Pero la parte del perdón, cuando tocó eso, lo del abuso sexual, no, me puse re mal, me puse re mal y me dijo, mi coche, te hablo rato. Y me dijo que ya en su momento, mi alma eligió que eso fuera así. Y yo lo entendí perfecto. Para quienes creemos, ¿verdad? Digo, quienes creemos en cuestiones energéticas, espirituales, porque habrá otra gente que diga que no, o sea, pero bueno, hay cosas que tú y yo creemos en la parte energética. Sí. Eso sí. Sí, en la parte energética, ¿no? Bueno, cada quien con lo que crea, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es perfecto. Sí. Todo es perfecto. Aquí no pasa nada malo, sino que todo es experiencia y todo es una lección. Pero el perdón, ahora como yo lo veo yo, es, a ver, Magali, a ver, me despejo, te perdono porque de verdad que te gusta postergar, te perdono porque no tienes un grado de orden, de organización, pero de verdad es que te falta. Bueno, te perdono, Magali, y así te amo. Es un perdón, es un perdón. Y yo lo uno con el amor incondicional, Magali tiene su parte ignorante, pues me amo como soy, entonces te perdono por ser ignorante, pero me amo. Ese es amor, ese es el verdadero amor. Y que estamos en el proceso. Todo es un proceso, yo le digo, mis chicas, todo es un proceso. Si tú quieres aprender a contactar en frío a una persona que no conoces, es un proceso, te va a costar a lo mejor cinco veces, cinco intentos, y vas a salir corriendo. Entonces es un proceso. El perdón es la parte fundamental en la vida. El perdón hacia nosotros mismos, el perdón, el perdón entre comillas hacia nuestros papás, que en realidad no tenemos nada que perdonarles. Si era lo mejor. Exactamente, lo que decíamos de inicio, claro. Ajá, es que en realidad no, el perdón yo creo que es una palabra que es más que ni siquiera debería existir, porque pues todo es perfecto, yo creo que es más que perdón. Como la culpa, ¿verdad, Magali? Como la culpa, o sea, son cosas que pesan mucho y obligan a la persona a que se ate. Ajá, sí, claro, que no nos permite avanzar. Ahí, Magali, fíjate que, qué bueno que lo mencionas así de esa manera, y bueno, a veces escuchamos así casos como los que tú nos acabas de compartir, que ya lo habíamos platicado tú y yo también en su momento, que decimos, ay, mira, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué pasó tal cosa? Pero bueno, es como lo que tú ya decías desde el inicio de esa entrevista, ¿no? Es parte del aprendizaje y quizás si no hubiéramos vivido algo como X cosa, pues no seríamos las mujeres que somos hoy. Así que bueno, yo agradezco también a mi pasado, agradezco a la gente que estuvo ahí y agradezco a la gente que está hoy y agradezco a Julieta, a la versión que es hoy, ¿no? Y agradezco conocer a Magali y agradezco conocer a un montón de mujeres y hombres que me inspiran a ser mejor cada día. Entonces eso creo que es la bonita cuestión aquí, o sea, de cómo cada uno va eligiendo partecitas de la gente que sí nos gusta y que queremos como apoderarnos de eso para seguir mejorando. Eso está padrísimo. Pero bueno, acá ya nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que nos dijeras Magali tus logros profesionales. Ya ves que yo te comentaba, cuéntale a la gente Magali qué ha logrado en su empresa. No, sí, cuéntale, porque aquí toda la gente, te digo, estamos así como la parte de, ah, bueno, mira qué padre, se ve ahorita segura y todo. Pero toda esa seguridad, todo ese amor propio fortalecido en Magali, mi amiga Magali desde Cancún, México, cómo es que le ha dado frutos maravillosos en las empresas donde estás. Cuéntanos, por favor, cuánta gente está contigo, qué premios has ganado. O sea, que vean que se puede para que la gente que está ahorita así como dudosa de sí misma, ¿verdad? Es que dudosa de sí misma diga, ah, mira, adelante. En realidad, en realidad. Sí, Magali, tú resúbelo en un minuto. mis logros profesionales que son parte de un equipo. No están a la expectativa que yo tengo. Entonces, mis logros realmente, realmente yo a la vez. No, pero son. Son pequeños. Son pequeños. A ver. Gracias. No, pero son grandes. El logro más grande que ya he obtenido en la carrera Mary Kay es que obtuve un anillo, un anillo de diamantes. Sí. Que pues es un anillo que sí, nada más lo tiene, como el uno por ciento o el dos por ciento, creo, de toda la fuerza de ventas. Entonces, es un trabajo. Fíjate, o sea, fíjate qué gran logro, por supuesto. Sí, solo el dos por ciento. O sea, sí, en un año fui el del dos, de todo el dos por ciento de las mejores. Allí en, este, con este, con ese logro, ¿no? Entonces, si me preguntan mejor voy a, voy a compartir cómo lo tuve, ¿no? Es, número uno, saber, saber qué quieres, saber qué quieres, cuándo lo quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres, y por qué lo quieres. Ajá. Yo no me había hecho consciente en decir por qué quiero. Entonces, yo cuando dije, voy por el anillo de diamantes, porque yo me imaginaba, cuando me gane el anillo de diamantes, mi gente va a creer más en mí, me va a tener confianza, yo voy a tener más confianza en mí. Sí. Ese era mi por qué más grande. Ese era mi por qué. ¿Cuándo? Para el dieciocho de junio del dos mil de diecinueve, creo. Este, ¿quién? Pues yo, yo quiero, quiero, este, me logro el anillo de diamantes. Entonces, tus pensamientos tienen que, tus pedidos, deben de ser en presente y en positivo, siempre. No es de que yo quiero, mi anillo de diamantes no se hubiera hecho jamás. El de yo quiero, el de que yo trataré, el de que algún día, eso no es, es yo logro para tal fecha, y antes de eso, pues sí tienes que romper un miedo, tienes que romper la flojera, tienes que romper la inseguridad, porque la mente entra, pero ¿cómo le voy a hacer? No tengo de la, es que no tienes que saber, no tienes que tener la menor idea. Solamente es decisión, es lo que le decía, ¿no? Y es que ahorita con esa entrevista ya me quedó más claro, lo que él me decía, decisión, 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 ¿qué quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo? Yo decía, yo decía a mis escritores, hago 10 faciales rápido, fácil y divertido, hago 10 faciales, así que crees, ¿qué crees? Ese mes, un mes, este, me hice como 100, 100 entrevistas, 100, 100 así, este, personas. Genial, genial. Y vendí 64 mil pesos. Ajá, y ese de ese fue el mes, 64 mil pesos vendí. Felicidades, Magalí. Fue facilito, fue muy divertido, la gocé, lo disfruté. Felicidades. Ese fue mi cómo, fue mi cómo. Ok. ¿Por qué? Mi por qué no lo, no lo, no había hecho tan consciente que hay que tener un por qué y un para qué muy definido. Es mi chica, el logro más grande también que a mí me da satisfacción, una de mis inicios que entró mi equipo, entró una, una señora, una chica tímida, una chica que no se animaba a contactar a la persona y ahí me tenía, dice, Magui, ¿cómo le hago? Aquí tengo una persona, tú hazlo, tú puedes, si lo vas a lograr. Claro, claro. Se hizo directora, ella pasó, ella me ganó, pues me ganó así. Tengo una directora en mi grupo, entonces es un orgullo, es un placer porque yo la vi llegar, yo contribuí en esa formación que después le dije a mi directora, aquí está directora, ya a ti aquí te toca porque ahora sí que ya yo estudié kinder y ella ya necesita prepa, ¿no? Esos son los grandes logros. Esos son los grandes logros. Qué bonito. Sí. Qué bonito, Maraví. Es muy hermoso. Me encanta. Sí, fíjense amigos que nos acompañan a través de autoestima efectiva, palabras que sanan aquí en Exquisita Radio, fíjense ya cómo veníamos platicando parte de la vida de Magali, ahorita ya no nos queda mucho tiempo y nos platicó cosas pues muy personales que te agradecemos Magali, la confianza y que también la gente que te está escuchando. Sí, no, y qué padre, o sea, qué padre pues que tú digas, ¿sabes qué? Sí, sí pasé por esto, pero fíjate en lo que yo me he convertido. Por eso es que este día, amigos que nos están acompañando a través de Facebook, quise traerles este caso de éxito de nuestra amiga Magali, que obviamente pudiéramos durar dos horas aquí, ¿verdad? Pero no se puede. Y lo que falta pues. Y lo que falta. Claro. Mientras tenemos vida. Exacto. Pero aquí Magali es un ejemplo del sí se puede, de cómo sí. Dicen muchas personas expertas en el tema de cómo alcanzar metas. A ver, no se puede de esa manera, búscame el cómo sí se puede. Así que bueno, antes de partir Magali, me gustaría rapidísimo leer los mensajitos que tenemos acá en el Facebook. Gracias. Adelante. Mira, tenemos por acá a mi esposo. Dice un gusto saludar a dos grandes mujeres dignas de tener la gloria. Y ahí dice que me ama. Bueno, gracias amado, yo también te amo. Dice por acá Jamie Martínez. Magali de Roblero, soy tu fan. Ah, dice soy tu fan. Dice por acá también Lilia Guzmán, así es Magali, gracias por compartir y vamos a todo el mundo. Dice Luna Belmón, saludos para Magali. Tenemos por acá también. Gracias, gracias chicas. Tenemos a Joy. Los quiero mucho. Ajá. Joy igual. A Joy Rolo, también te manda saludos. Déjenme checar acá. Gracias, gracias. Antonio Sedeño, también está conectado. Él es mi coach, él es mi coach, saludos a mi coach. Ah, vamos a hacer saludos al baño también. Genial. saludos. Pues bueno, tenemos por acá también a, ay, déjenme checar porque se nos esconden los mensajes. Ah, Roxana Iniesta, también te mando. Ay, Roxana, estoy pasando el proceso con ella. Ah, genial. Tenemos también a Judit, Judit González, a Mari. Bueno, se puso Mari que, no, Maru, perdón. Maru que. Ah, es de equipo de proceso, son mis hermanas de proceso de ahorita. Ah, genial. Tenemos también a, de Rivera, Abigail, que bella amiga, dice por acá. Qué orgullo de mujer, muchas felicidades. Yadira Cervantes, también tendría saludos. Bueno, por acá están llegando más mensajes, Magali, nada más que ya no tenemos tiempo. Claro, tenemos que ir. Encantada, Yuli, encantadísima. Encantada. Igualmente, Magali, qué te parece si, antes de despedirnos, nos dices cómo te puede contactar cualquier chica que quiera unirse a tu equipo, que diga, ¿sabes qué, Magali? Me late la idea de conocer más de tu trabajo. ¿Qué WhatsApp o qué página? Encantada, un messenger, estoy como Magali Roblero, y tengo mi página personal que es consultora de belleza MK Magali Roblero. Tengo en mi otro equipo, se llama Vive Blend, Vive Blend, son mis páginas, y pues como Magali Roblero ahí en mi página, para quien guste trabajar, estamos haciendo un equipo maravilloso, saludo a mis mujeres que están, a mi equipo que están así con todo, igual con todo. Sí. Y, Juli, ya antes de terminar, un mensaje para tu público, por favor, brillemos con toda nuestra luz, nadie tiene nuestra luz, nadie tiene esos dones y capacidades, así que nos atrevamos, también me lo digo a mí misma, siempre digo, nos atrevamos a ser como somos totalmente nosotros, que eso es la perfección andante, eso es lo que quisiera, que quede impregnado en nuestros corazones. Por supuesto que sí, Magali, muchísimas gracias, que hoy nos acompañaste, y antes de partir por acá, Germán, ya nos está, bueno, no me está correteando, pero sé que ya sigue otro programa, entonces, vamos también a pedirles ahí, a la gente que está conectada, y a la gente que nos escucha, y lo va a volver a escuchar después de este programa, que visiten también nuestras páginas, donde también procuramos tener contenido de calidad, está la mía, de Julieta Claustro, está Cine con Magia, que es otro programa de radio que tengo, está Personas que Trascienden también, donde hablamos de emprendimiento, la de Noé, que es Noé Morales, y la de Jalisco para el Mundo, todo esto que hacemos nosotros, así como lo acaba de mencionar Magali, tiene que ver con la parte de demostrar que podemos y tenemos talentos, así como tú que te conectaste hoy, que nos estás escuchando, o quizá veas esa entrevista posteriormente, y digas, ¿yo cuándo? Hoy es el momento, no hay ningún mañana, hoy es el momento, decide, como dice Magali, decide tener una vida diferente, decide soltar con todo lo que en algún momento te hizo daño, o tú hiciste daño, suéltalo, y retoma tu vida de una manera más sabia, ¿verdad? De una manera más sabia, así que bueno, ahora sí nos despedimos Magali, un placer haber platicado contigo, te doy un abrazo desde Jalisco para Cancún, y también a todos los chicos, ¡ay! Igualmente, y pues gracias a todos los que están ahí mandando mensajitos, ya no alcanzamos a leerlos, pero Magali les va a contestar cuando termine el programa, ¿sale? Saludos a Germán también ahí en cabina, y pues agradecida contigo y con toda la gente, igualmente, un abrazo Magali, nos vemos para la siguiente, gracias por este emprendimiento poderoso, éxito, te deseo todo, muchas gracias, seguimos, seguimos avanzando, igualmente, hasta pronto chicos, nos vemos hasta el siguiente jueves, bye, gracias Germán, Si necesitas productos para regalos o uso personal, En Vario Pinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio e indudablemente bonitos, síguenos en Facebook como En Vario Pinto, contáctanos al 33 25 41 49 63, 33 25 41 49 63, En Vario Pinto, el lugar de la diversidad, Eres especial y tus seres queridos también, regálate y regala amor a través de Aila Muñecas Artesanales, diseños personalizados elaborados en la piedad michoacana, de México para el mundo, haz contacto en Facebook como Aila Muñecas Artesanales o envía Whatsapp al 35 25 29 04 97, 35 25 29 04 97, Aila Muñecas Artesanales, un detalle único de amor creado para ti. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia, endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76, 33 25 92 47 76. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.